Es algo de gran importancia para nosotros porque vemos que este gobierno se ha quitado un poquito tanta burocracia que lo que había antes porque está más a tiempo la fertilización para nuestros granos básicos, como ahora lo que es el maíz y el sorbo y es una ventaja para poder darle a la planta lo que requiere en su tiempo porque hay veces que luego el abono lo traigan y lo entregan tarde, ya prácticamente para la siguiente cosecha pero ahorita estamos a buen tiempo para que haga más producción y podamos ser más autosuficientes en nuestro cultivo